Bien, con eso me meto ya en el tema, el primer comentario de opinión de esta semana, que es el dólar insostenible. Fijaos que el título que le ha dado Siru Hedge a este reporte era, algo grande y feo se aproxima, se acerca. El gain over, se acabó el juego del gasto. Bueno, fijaos, dice el Dow, el Dow reservó su mejor trimestre en 33 años. El S&P 500 registró su mejor desempeño desde 1998 y el Nasdaq tuvo su mayor aumento desde 1999. Es decir, si estamos ante la peor situación, algunos la comparan perfectamente con el crash de 1929. Algunos dicen que esto es peor que 2008, mucho peor que 2008, etc. ¿Cómo es posible que los índices bursátiles de la bolsa más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, hayan tenido su mejor desempeño en décadas? Pues vamos a averiguarlo. La economía, por otro lado, se quemó severamente. Los resultados fueron predecibles para todos, menos para los expertos. Interrupciones en la cadena de suministros, seguidas por interrupciones en el comercio minorista, seguidas por una disminución en las ventas, seguidas por la desesperación del flujo de caja, desaparición del flujo de caja, evidentemente, el cierre de negocios, seguido por despidos, seguido por cierres de negocio, seguido por la reducción de los ingresos fiscales, es decir, el Estado se empieza a quedar sin ingresos porque los negocios cierran y dejan de pagar, seguido por deudas públicas y privadas inservibles. ¿Y por qué inservibles? Porque se está incurriendo una serie de deudas que solamente están para mantener la estructura bursátil en pie, es decir, no son productivas. Seguido por quiebras masivas, seguido por disturbios, seguido por un desplome social completo, Black Lives Matters, que muchos dirán, bueno ya, pero eso es un movimiento socialmente provocado, es decir, se le da publicidad, las multinacionales lo apoyan y prácticamente todos los medios de comunicación en Estados Unidos hacen publicidad de ello, es decir, muestran en todos los canales constantemente el movimiento Black Lives Matters. Acordaos simplemente de una cosa, la verdadera revolución jamás será televisada por el establishment. ¿Qué hacen exactamente los grupos de poder dando una completa campaña publicitaria a una revolución? ¿No es extraño? Bueno, pues que lo piensen los que lo siguen. Las soluciones provisionales de Washington, en concierto con la Reserva Federal, han sido agregar más combustibles, es decir, echar más leña al fuego, fabricar más billetes. Es decir, las soluciones se han centrado en megaesfuerzos para ocultar la depresión económica con grandes cantidades de dinero falso. Grandes cantidades de dinero falso, dice el autor del artículo otro día de Siru Hedge. ¿Por qué dinero falso? Todo el dinero es igual, es dinero fiat. Bueno, pues porque este señor lo que nos quiere estar diciendo es que os dais cuenta que cada vez que hay un problema fabrican billetes para tapar el agujero, pero ese dinero... O sea, si tú quieres generar más dinero, tienes que trabajar más horas, ¿o no? Vender más producto, vender más tu trabajo, tu tiempo, lo que sea. Tienes que echar más carne al asador. Pero claro, depende de qué negocio seas. Si son activos bursátiles, si es un negocio financiero, solamente hace falta que le den a la máquina de imprimir billetes. No hace falta que tú generes más servicios, más bienes, más activos. No, 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 no. Basta con que fabriquen más billetes y te los den, ¿verdad? O sea, pues ese es el gran negocio. Entonces, dice, los rescates masivos corporativos fueron solo el comienzo. Los préstamos del programa de protección de nóminas PPP se otorgaron a más de 650.000 pequeñas empresas, incluida la marca de ropa del candidato presidencial Kane West, Yeezy, y el grupo antiimpuestos de Grover Norquist, American for Tax Reform. Además de eso, la Fed comenzó a crear dinero de la nada con el propósito de comprar bonos corporativos individuales. Al 28 de junio, la Reserva Federal compró bonos corporativos por valor de 428 millones de dólares en 86 compañías diferentes. Estas compañías incluyen, atención, Berkshire Hathaway Energy, McDonald's, Southwest Airlines, CBS, AT&T, Boeing, Coca-Cola, ExxonMobil, Ford, Walmart, United States Health Group, Philip Morris y muchos, muchos más. Están rescatando a las principales multinacionales y a las principales compañías de Estados Unidos. Están rescatando a Coca-Cola. Están rescatando a McDonald's. Es decir, la Reserva Federal está fabricando billetes que le está dando a McDonald's, a Coca-Cola, a ExxonMobil. ¿Os dais cuenta del casino en el que nos estamos metiendo? Aproximadamente 20 millones de estadounidenses desempleados obtuvieron un pago semanal adicional de 600 dólares por completar sus beneficios de desempleo existentes. Es decir, también las personas están recibiendo ese dinero. Y dice, actualmente una segunda ronda de controles de estímulo ya es una conclusión inevitable. De hecho, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, planea elaborar un paquete cuando el Senado regrese al receso entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Según el secretario del Tesoro, Steve Manuchin, el Tesoro está haciendo cola con los cheques para que puedan enviar muy rápidamente. Y el presidente Trump quiere que los cheques sean más grandes. Es decir, que aquí todos se han puesto de acuerdo en que van a repartir dinero por todas partes, el helicóptero monetario, el lanzar dólares por las ventanas, para que no haya crisis ninguna. Cuanto más dinero falso se puede, mejor dicho, cuánto más dinero falso se puede emitir antes de que haya una devaluación seria del dólar, pronto podremos descubrirlo. ¿Por qué? Porque lo increíble, lo milagroso es que esto no está ocurriendo ahora y vaya a ocurrir después, sino que esto lleva ocurriendo dos, tres meses. De hecho, desde el mismo momento que se anuncia esto, y os recuerdo que fue en diciembre cuando la Reserva Federal metió mano al mercado de repos, al mercado de deudas intradiarias interbanquerias de Estados Unidos, con una cantidad ingesta de dinero, más de lo que metía durante la CUA en un mes, lo metió en pocos días, en el mercado de deudas intradiarias entre bancos en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que la Reserva Federal esté fabricando dinero falso no es nuevo. Se sabe desde hace meses que se ha vuelto loca y que está imprimiendo mucho dinero para evitar problemas de liquidez en los mercados. Bien, ¿qué ha hecho el dólar? Subió. Es decir, durante todos esos momentos incluso subió. Os he traído un gráfico del índice dólar para que veamos cómo afronta el rally, pero en realidad el dólar no está precisamente débil. Débil está con respecto a hace 15 días, pero no está débil con respecto a hace un año, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo curioso es que, además de abaratar el dólar fabricando más, porque fabrican nuevo dinero falso, sí, de acuerdo, pero es que el dólar encima se fortalece. ¿Y por qué se fortalece? Por lo que os he repetido una y mil veces. ¿Cuál es la alternativa al dólar actualmente? Vamos a entrar un poquito más en profundidad con esto. La realidad de la locura es demasiado horrible para la mayoría de los periodistas como para ofrecer un análisis profundo real. Afortunadamente vosotros seguís brújula de mercado y ahí sí que vamos publicando el contenido que los periodistas, según este autor, no parecen publicar porque es demasiado horrible para hacer un análisis profundo y real. El déficit presupuestario de Estados Unidos en junio fue de 873.000 millones de dólares. En perspectiva, un déficit presupuestario anual de 863.000 millones es enorme, masivo y fiscalmente insostenible. Sin embargo, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha acumulado una deuda de 863.000 millones en un solo mes. No anual, en un mes. Si te están diciendo que consideran insostenible esa deuda en un presupuesto anualizado, esto lo han hecho en un solo mes. Y esto está ocurriendo, estos son números. No es una interpretación, no es que todo esté bajo control, sino que eso está produciéndose hoy. Como igual de increíble era en diciembre, cuando, insisto, más de 100.000 millones de dólares fueron fabricados de la nada e inyectados en el mercado de repos. Cuando la propia QE Quantitative Easing estaba activo, lo máximo que se llevó a producir eran 80.000 en un mes. Y aquí en pocos días, 4 o 5 días, ciento y pico mil millones se inyectaron. Esto está ocurriendo hace meses, no es nuevo, ¿eh? Para una perspectiva adicional, el déficit presupuestario para junio de 2019 es de, o fue de, 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, el déficit para junio de 2020 ha aumentado 101 veces en comparación con junio del año pasado. Esto, sin duda, es un juego sobre gasto. Acciones desesperadas de un gobierno desesperado para evitar que esto caiga. No obstante, las emisiones masivas de dinero de la imprenta en última instancia empeorarán la situación. Sí, claro, en el medio y largo plazo la pregunta del millón que nos hacemos todos es, ¿qué pasará cuando el casino cierre? Cuando todo se termine. En lugar de solo una depresión económica y una crisis financiera, también tendremos una crisis monetaria, porque tendremos una crisis del dólar cuando esto llegue a su fin. Un dólar insostenible, nos dicen. Os he traído el gráfico donde podemos ver cómo el dólar, pues bueno, tuvo su tobogán con el tema de la pandemia. Luego repuntó. Fijaos que además, cuanto peor se ponía, en mitad de marzo, cuanto peor se ponía la cosa es cuando más se ha fortalecido el dólar, ¿lo veis? Luego, por eso digo e insisto en que el dólar tiene un papel de refugio. ¿Veis cómo justo de mitad de marzo hasta principio de abril, cuando Europa está en caos, cuando en Estados Unidos están los primeros casos en Nueva York, miles de infectados, miles de muertes, tal cual, el dólar como un cohete recupera posiciones y se va a 100 puntos índice dólar. 100 puntitos, ahí lo tenéis, a máximos de años vista, a máximos, ¿eh? Bueno, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan, no hay alternativa al sistema monetario actual. Si quiero conservar el dinero, solo me puedo fiar de la moneda más potente actualmente, que es el dólar, la moneda internacional. Por eso el dólar atrae la inversión. Por eso los mercados americanos, que no se dejan caer y que siguen subiendo, mantienen ese atractivo en el dólar.